Por eso es que nosotros, la compañera Pátima Sequeira Amador, así se llama la escuela adecuada de la comunitaria, en nombre de ella fue una compañera que siempre tuvo el gran compromiso, la dedicación y el entusiasmo en lo que es la parte constituyente de la administración. Yo quisiera pedir un gran aplauso a la compañera. Presidente, este acto de inauguración de nuestra Escuela Comunitaria del Distrito 730, a nuestro compañero y hermano William España, el Secretario Político de la Justicia. Gracias. 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 Más a la Comisión de Paz, Rec overdose. A la Comunidad de Paz y Reconfilmación del Distrito. A mi compañera Yesenia Martínez Departamental de Usted en la Instalación Nacional. nuestro hermano y compañero García Camilano pero lo importante es que estamos aquí para ponernos de acuerdo como cada uno de nosotros nos vamos a preparar en la representación política y ideológica para una batalla que tenemos contra el interés una escuela en cuadro donde cada uno de nosotros somos actores donde cada uno de nosotros somos responsables pero esta escuela en cuadro no la queremos convertir en el alumno pasivo sino en el alumno activo que lo que recibí pueda aplicarlo a la práctica real que unimos mi cuadra, mi mensaje la formación política y ideológica es darte las herramientas para ser un buen santirista decía el comandante Carlos Monseca combatir organizar estar con el pueblo reflexionar es esta fuente de la formación política práctica quiero agradecer quiero agradecer en primer lugar el esfuerzo y dedicación de cada uno de los capacitadores de barrios y territorios ha sido una gran experiencia tanto a los personales y colectivos así mismo a los compañeros militantes todos los presentes aquí que han participado en el primer ciclo demostrando disciplina y colaboración en cada uno de los temas aportando al fortalecimiento ideológico a través de su conocimiento saberes y experiencias lo cual hace que se enriquezca más estas capacitaciones que hemos dado avanzar en la capacitación política y ideológica de toda la administración es una prioridad por eso estamos aquí también ahorita estamos la escuela que estamos informando ahorita que estamos inaugurando esa es parte de la estrategia también de nuestra edición y no había que el mismo compañero cerrando 10 de razón solamente cuando que decía FEDER ha afirmado que el estudio de la formación de los militantes y la comunidad es una de las causas de los retrocesos de los convenios progresistas en América Latina en América Latina